Hola, les habla Mildred Real de CGConservacion.org y estoy hoy aquí con Angélica Vale. ¿Cómo te sientes? Bien, muy contenta de participar en esto porque creo que es súper importante tomar acción y darse cuenta que necesitamos de los insectos, necesitamos de los animales, necesitamos del agua, necesitamos de las flores, de las plantas, de los árboles que nos dan oxígeno. En la Ciudad de México hubiera más lugares verdes, yo estoy segura que no habría tanto smog, tendríamos mucho más oxígeno limpio, pero no lo hacen, es más, tiran árboles para construir algo. Creo que el ego de los seres humanos cada vez es más grande y nos creemos que vamos a estar aquí para toda la vida y que este planeta nos va a seguir dando, 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 así a lo grande. Y cada vez que pasa más el tiempo, pues nos la estamos acabando y es algo que se ha dicho mucho, pero que hay gente que no le cae el 20. Y creo que dándonos amor a nosotros mismos y amor a la tierra donde vivimos, que habitamos, creo que esa es la única solución, pero sí tenemos que hacer algo más importante. Creo que todo lo decimos a futuro, creemos que todo va a venir después, que a nosotros no nos va a pasar nada, que a lo mejor ya nuestros tataratataranietos, que nosotros ya no lo vamos a ver, y no es cierto, ya lo estamos viendo. Yo cuando veo a los osos polares que se les derrite literal el piso, yo de verdad que me pongo a llorar. O sea, cuando veo esas imágenes me pongo a llorar y no puedo creer que sigamos haciendo cosas que tan fácilmente podemos cambiar. Y con el día a día no tienes que cambiar ni de religión, ni tienes que cambiar tu forma de vida, ni tienes que cambiar tu forma de pensar. No, es simplemente ayudar un poquito más, tratar de pensar un poco más las cosas. La verdad es que no entendemos a veces que la Tierra, el planeta es nuestra casa. Es como si fuera nuestra casa. A veces tenemos nuestro departamento, nuestra casa perfectamente bien limpia y conservada y la creemos y la cuidamos y cuidado con que alguien nos vaya a robar algo, nos vaya a romper algo. Y sin embargo andan talando árboles por todo el mundo y nadie hace nada, ¿no? Y eso a mí me pone mal, eso de los arbolitos y los animales, me puede poner muy mal. ¿Qué debe hacer para informarse? Laondaverde.org Así de fácil, porque ya todo es el internet, ya todo es mucho más fácil que antes. Con eso se pueden enterar de lo que pueden hacer y verán que no es difícil, no es nada difícil.